dice que su iglesia es su cuerpo y si la iglesia es el cuerpo de Jesucristo como alguien puede decir yo quiero Jesús pero no quiero la iglesia pero como puedes querer a Jesús sin su cuerpo si el cuerpo de Jesús es la iglesia, él lo dice, él compara a su iglesia como su cuerpo y en otras ocasiones compara a su iglesia como su novia, como su esposa, su esposa, la iglesia es la novia, la iglesia es la esposa de Jesucristo en el jardín del Edén Dios abrió el lado izquierdo de Adán y sacó una costilla y con esa costilla crió una mujer y se la confió al hombre en el caldario Dios abrió el lado izquierdo de Jesucristo y de esa herida por donde brotó sangre y agua fue creada la iglesia la novia de Jesucristo la esposa del Señor Jesucristo y un hombre que se prese de ser hombre no le gusta que hablen mal de su esposa y yo no sé si a Jesucristo le gusta que hablen mal de su esposa la iglesia es su esposa la iglesia es su cuerpo como puedes tú decir yo quiero a Jesucristo pero no quiero la iglesia yo acepto a Jesucristo pero no acepto la religión si Jesús dice que él tiene una iglesia en esta tierra la iglesia es su cuerpo y es su esposa pero entonces vienen las personas sinceras y dicen pero pastor a quien le creo voy a creer a quien dependiendo de la cara que él tiene del peinado que tiene del terno que tiene de que de la música que canta depende de que para tomar mi decisión para escoger y el Señor Jesucristo sería muy cruel si dijese yo tengo mi iglesia en esta tierra pero vean ustedes la manera como tratan de descubrir él no es injusto a ese punto él dice que tiene una iglesia en esta tierra él dice que la iglesia es su cuerpo es su esposa es su novia pero entonces él nos da las características de su iglesia antes de nos dar las características de su iglesia que es un tema para otro día no es el tema para hoy día él habla de un peligro de nuestros días y él habla de este texto que yo acabo de leer cuando Jesús vuelva a esta tierra muchas personas querrán ser salvas porque conocían la biblia porque cantaban porque oraban porque iban a la iglesia porque participaban de los cultos entonces en la opinión de ellas estaban salvas es porque estaban haciendo la voluntad de dios levantaban la mano y cantaban y alababan el nombre de dios y decían gloria a dios aleluya yo le entregué mi vida a jesucristo yo creo en la gracia maravillosa jesucristo maravilloso entonces viene cristo y esas personas piensan que están salvas vamos a decir que eso sea yo uno de ellos y voy queriendo entrar en el reino de los cielos porque mi vida en mi vida durante mi vida yo fui un pastor prediqué llevé muchas personas al conocimiento de cristo el evangelio que prediqué muchas veces usado por el espíritu santo tocó vidas transformó corazones entonces yo pienso de alguna manera que hice la voluntad de dios y que estoy aquí que pues estoy listo para ir con él al reino de los cielos más cuando ese día yo quiero entrar él me dice un momento ahí un momento un momento a dónde está haciendo ahí digo cómo señor yo soy el pastor bullón no te acuerdas de mí así pastor bullón y que quien es el pastor bullón señor no no bromee conmigo si tú no me conoces todos me conocen y dice que algunos le dirán pero señor acaso en tu nombre yo no expulsé demonios en tu nombre yo no profeticé en tu nombre yo no hice milagros y jesús va a decir tal vez profetizaste echaste fuera demonios y similar pero yo no te conozco tú no vas a entrar porque tú eres un extraño yo no te conozco pero señor como como no me conoces como no 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 por favor mírame bien como me conoce yo estaba todos los días en la iglesia yo predicaba yo hacía campañas de evangelismo yo yo fui al que predicó en la red 99 desde orlando no no te acuerdas de mí no sé quién eres el texto que acabo de leer nos dice que cuando cristo venga va a haber gente que se va a llevar una grande sorpresa porque toda la vida con corazón sincero pensó que estaba sirviendo a dios y no lo estaba sirviendo esto es terrible al cambiar de siglo y entrar en un nuevo siglo no puede haber un ser humano que entre en el nuevo siglo desorientado desconcertado sin saber qué hacer tenemos que tener seguridad absoluta de dónde estamos fundamentando nuestra nuestra fe en qué estamos basando nuestras nuestras convicciones no se trata de creer cualquier cosa no se trata de seguir cualquier cosa porque tal vez cuando cristo venga nos vamos a llevar una grandísima sorpresa el señor jesucristo aquí a estos hombres que se pierden en el día de la vuelta a cristo les dice dos cosas primero ustedes se van a perder porque no hicieron la voluntad de mi padre y segundo en realidad es lo primero porque esto de no haber hecho la voluntad de mi padre es la consecuencia pero la primera causa es que ustedes no me conocían ustedes no me conocían yo no los conocía y como nosotros éramos extraños como no había un conocimiento personal entre nosotros en consecuencia ustedes no hicieron la voluntad de mi padre pero hermanos queridos y amigos míos nunca se habló en la historia de este mundo de conocer a jesús de comunión con jesús de relación con jesús nunca se habló en la historia del mundo como nuestros días todos desde aquel festival de rock famoso aquí en los eeuu en los en los años 60 se acuerdan cuando los jóvenes famosos del movimiento hippie levantaron la mano paz y amor cuando se comenzó a hablar de jesucristo superestar nunca se habló tan bien de jesucristo en este mundo nunca se lo enalteció tanto nunca se lo levantó tanto nunca hubo tantos seguidores de jesucristo amigos míos hace unos años atrás ser ateo era símbolo de estatus tú querías ser inteligente entonces tenías que ser ateo plantabas soy ateo todo el mundo que te respetaba ese ateo se sabe pensar pero hoy día ser ateo ya pasó de moda hoy día nadie quiere ser ateo hoy día la moda es seguir a jesús pero qué tipo de seguir a jesús ese es el problema un seguir a jesús sin compromiso sin hacer la voluntad un jesús seguir a jesús romántico solo román solo canta música bonita música gospel aleluya gloria a dios vamos a aplaudir vamos a enaltecer el nombre de dios inclusive voy a llorar de emoción cuando hablo del nombre del señor jesucristo voy a decir las maravillas que el espíritu es una vivida pero cuando llega el momento de hacer la voluntad del padre no queremos hacerla y en el evangelio según san perdón en la primera epístola de san juan en el capítulo 2 a partir del versículo 3 el apóstol san juan nos habla algo que tiene que ver con lo que jesús dijo en san mateo capítulo 7 y dice así a partir del versículo 3 y en esto sabemos nosotros que le conocemos nosotros los seres humanos sabemos que le conocemos en esto si guardamos sus mandamientos el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en él que su opinión eso ya está en él